bienvenidos a su canal eliana con dios hoy les presentamos de qué manera podemos hacer que nuestros esquejes enraicen más rápido que lo normal ponemos los esquejes en agua por dos días cortamos una penca de sábila introducimos el tallo nos aseguramos que quede dentro de la penca sin roturas en la sábila cortamos el sobrante y plantamos idea número 2 ponemos canela seca para cicatrizar o la ligamos con agua y la ponemos en una botella la batimos bien y regamos en las primeras semanas o si aparece algún bichito y como hidratamos a las plantas antes de plantarlas la ponemos en agua por dos días si la dejamos por más tiempo sus hojas se pondrán amarillas por el exceso de agua en los tallos a algunas personas les resulta dejarlas por mucho tiempo hasta que salgan las raíces a otros no y también depende de la clase de planta y tallo los tallos acuosos o sea con mucha agua no deben dejarse por muchos días en agua porque se pudren gracias por haber disfrutado este vídeo por favor regálanos un like suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones síguenos en eliana con dios simple site puntocom un saludo